Suspense hasta el último minuto. El gobierno español presidido por Mariano Rajoy ha conseguido sacar adelante los presupuestos generales del Estado con el apoyo, entre otros, de Ciudadanos y del Partido Nacionalista Vasco. Gracias a los votos de los cinco parlamentarios del Grupo Vasco, indispensables para su aprobación, el Estado invertirá 540 millones de euros en Euskadi. Además, obligan al Partido Popular a vincular la subida de las pensiones al índice de precios al consumo. En contra de la propuesta inicial, que contemplaba un exiguo aumento del 0,25%, mientras persista el déficit de la seguridad social. Sin embargo, los nacionalistas vascos han dado marcha atrás en otro asunto capital, la crisis en Cataluña. Desde hacía meses habían comprometido su apoyo a los presupuestos, pero solo si el gobierno español levantaba el artículo 155 para facilitar la vuelta a la normalidad en las instituciones catalanas. Rajoy consigue un objetivo crucial para sus aspiraciones de acabar la legislatura, mientras en Cataluña persiste el bloqueo político.